Música Por ahorrarme el peluquero Me cortaron mal el pelo Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no tiene mejora Mis amigos me van a molestar A la escuela ya no puedo ni entrar Ni compartidura y medio Esto no tiene remedio Por ahorrarme al peluquero Ahora debo usar sombrero Mis amigos me van a molestar A la escuela ya no puedo ni entrar Sus amigos no vamos a molestar A la escuela ya no pueden entrar Solo me queda un consuelo Que vuelva a crecer mi pelo Increíble como me cortaron mal el pelo Sigue gustándola tanta gente Policarpo Y ahora incluso más Porque quiere abrirse al mercado de habla inglesa Con la versión en inglés They could run my hair Oh, thank you Policar for your information And goodbye Y esperemos que a Chascoberto le vaya muy bien En esta nueva aventura que está emprendiendo ahora